Había una inquietud importante en los trabajadores que querían, es verdad, porque a esta altura del mes no tenemos plata. Y, qué sé yo, el que más con menos se reúne con su familia y necesitaba tener un pesito. Entonces nos pidieron que habláramos con el intendente para que les adelantara el aguinaldo. Y bueno, así se hizo. Lo va a pagar el viernes. Así que ya van a tener aguinaldo. Por ahí alguno dice, pero nos hubiera gustado cobrar los puntos. Y a mí también, pero sé de las necesidades de cada uno. Y de última, si la necesitas para pagar los puntos juntos, dejáte la guardada. Posterior a esto, después en julio está previsto el primer incremento del año. Sí. En julio se va a pagar el primer 9% del 18, que el otro va a ser un 9.8, el de septiembre. Pero el primero se cobra en julio. ¿Se cobra a fines de julio? Sí, a fines de julio. ¿Y está previsto alguna otra suma a lo largo del año? ¿Lo han hablado con el intendente? No, mirá. Nosotros, cada vez que vamos, tiramos a ver si aparece un poquito más. Yo no sé porque el intendente es una caja de sorpresa, ¿viste? Por ahí vas vos y él te dice, mirá, esto te lo voy a mejorar o esto lo vamos a cambiar, lo vamos a arreglar. No sé qué va a pasar en septiembre. Pero, de hecho, nosotros octubre o noviembre queremos algún peso más. Bien. Porque, sobre todo, ¿sabés qué? Nosotros estamos bajos y al no cobrar nosotros al básico, el jubilado, cobra nada más que un porcentual, como es lo que va a cobrar, de los 700 pesos. Sí, sí. Condiciones de trabajo. ¿Cómo está la situación de los empleados hoy? Bueno, se está hablando con el señor intendente. Hay áreas un poco comprometidas con el tema del trabajo. Y, sobre todo, con el respeto a las personas más grandes, a las personas que tienen muchos años acá en el municipio. Y que la gente que le ha puesto el hombro haya venido, el intendente que haya venido. En eso, yo siempre digo que los trabajadores son el pilar de un pueblo, de una ciudad, de un país. Pero lo que a mí no me gusta, que no se reconozca la antigüedad y el comportamiento de cada trabajador. Yo creo que no me debería que me esté mandando una persona que nunca trabajó acá que venga hoy a darme órdenes. No sé, no, no, me parece que no sería lo lógico. Pero, al menos que esa persona sea una persona muy preparada. Pero una persona preparada también tiene que tener la capacidad del respeto y saber respetar a los grandes. Sobre todo la gente que... Acá hay gente que ha trabajado en las buenas, en las malas, que ha, bajo la lluvia, el frío, lo que ha venido, ha hecho su trabajo. Y hoy no podemos pasarle por encima a esa gente. A esa gente hay que cuidarla y respetarla. Yo siempre digo que necesita o merece respeto el grande, el chico, el mediano, todos. Pero en cuanto a que... Yo tengo compañeros con mucha antigüedad en un lugar de trabajo y que venga una persona que recién ingresa. Y que no tiene idea del trabajo, porque si vos tenés conocimiento, tenés capacitación en eso, entonces sí, yo te digo, no, no, dale, enséñamelo. Porque a mí me ha pasado acá. Yo le he dicho, por ahí las chicas, hablamos de cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a encarar. Y a mí me parece, Eva misma, que no corresponde a la comisión ni nada, me he dicho, Florita, ¿se hacen esto? Y me ha parecido buena la idea, la acepto. Le digo, gracias, nena, esto no va a andar bien. Pero es así, creo, para llevarnos bien. Lo que sí, no me gusta la falta de respeto. Y a veces no solo de los chicos que entraron ahora, a veces de algunos supuestos jefes, ¿eh? Porque también los tenemos, ¿eh? Y a veces no solo de los chicos que entraron ahora, a veces de algunos supuestos jefes, ¿eh?